Lo que no pude entender fue que apareciera ayer en una rueda de prensa el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y cómo se llama el que dirige la reforma de la policía Vila Vila, no, pero cuál es el comisionado El comisionado, que apareciera el comisionado, porque no quiero personificarlo El comisionado para la policía, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa diciendo que ya las calles son seguras Oye, oye, cuando yo vi eso Dando porcentaje Oye, que ya las calles son seguras O sea, que un problema de esa dimensión lo resolvieron en 14 días Oye, y que transformaron toda la estructura económica y social que están produciendo delincuentes Y que aquí ya no se producen delincuentes Miren, el acto delictivo Que ya bajaron Y presentan un paquete de armas legales Porque toda esa pitola que ellos ponen, treinta y pico, de que como recuperada Son armas que la gente andaba con ellas, pero que son legales Que no pagan los permisos Y que no habían renovado permisos o cualquier tontería Y ellos lo presentan como resultado de eso Mintiéndole a la gente Miren El comisionado de la reforma de la policía haciendo propaganda Oye, el comisionado A mí lo único que se me ocurrió Bueno, vamos a hacer una encuesta A ver si es verdad, como ellos dicen Que ya las calles son seguras Vamos a hacer la encuesta Nos vamos a ir Y vamos a venirle a preguntar a la gente Si es verdad Como dice el Ministerio de Defensa El Ministerio de Interior y Policía Y el comisionado de la reforma policial Dicke haciendo propaganda Ya ustedes saben por dónde va Ese proceso de reforma policial Con reforma no se hace propaganda Síguenos en las redes sociales Búscanos Arroba Sol 106 5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RCC Miria